mis queridos amigos amantes de la velocidad equina deporte de reyes y de gente fina bienvenidos a una emisión más del canal de salvador ve los deportes hoy compadre estamos en yermo en yermo durango aquí en este bonito carril loma y yermo compadre buenas tardes pues aquí pero grande compadre nomás se pronostica calores de 45 a 46 grados centígrados usted nomás dirá compadre estamos de este lado de dubai así que hoy ya estamos acostumbrados a estos calores desérticos compadre 14 compromiso nos esperan en este bonito carril de yermo en el cual pues ya son los instantes para ver la primera carrera de la de la tarde y como siempre gracias a nuestros patrocinadores que hacen llegar estos bonitos vídeos compadre canicerías gómez palacio la mejor canicería y cortes gourmet de la comarca lagunera todo para su fin de semana y su gasto familiar compadre vamos a mandarle un saludo muy especial a toda la raza que trabaja y compadre ahí en este en la canicería gómez palacio ahí a nuestro buen amigo mayito le mando un saludo mayito a julio a edgar a óscar a juanita juanita que le mandamos saludo juanita en la que nos despacha compadre y en la caja y todo la jefecilla ahí está general la saludo juanita a yareli a juanito orlando y a nuestro buen amigo panchito que es el encargado de este bonito equipo de trabajo donde están ubicados compadre en abasolo y nacio ramírez en la mera esquina compadre y para que en el centro de gómez para que vayan y conozcan esta bonita canicería donde tiene el surtido para todo su gasto de la semana y elito sonrase compadre ahí en esta semana se reportaron con varias dotaciones compadre de todo ahí solo para ti hago ti hago ahora con la que va remite hago hay un saludo para rebeca para pepe para emiliano y para maria rene que son ahí los que nos hacen llegar estos bonitos y elitos gourmet compadre clínicas clear y compadre un saludo para el doctor raúl y la doctora mara ahí están ubicados en el kilómetro gómez palacio jiménez 2.9 es el kilómetro donde están ubicados esta bonita clínica donde encontrará todo para su cabello de trabajo de carreras de charreadas sillas herraduras vitaminas alimentos hasta para los ponis compadre que ahí anda apuntándose la tatanca para el próximo compromiso el 12 de junio es el tremendo tatanca que anda rezando con todos los velocitos de aquí en la comarca lagunera ajá ya ya y vamos también a mandarles un saludo a un saludo también hay a la cuadra tres gabrieles que nos mandó el reto que vas jugar en el hípico laguna también nuestros patrocinadores compadre joyería nice gente fina para gente fina compadre hay bus que nos llamar que nos llámenos de pasarle que el catálogo y se haga usted de un bonito regalo para la jefa para el jefe compadre ya va a ser el día del jefe ahora para junio hay un bonito regalo un bonito presente gracias para todos nuestros patrocinadores que hacen posible estos bonitos vídeos y pues vamos a seguir mandando unos rápidos rápidamente unos saludos compadre porque se lo merecen y se siguen reportando un saludo para juan duc para jose durán hasta canadá se va este saludo a casa acá nadie seguimos cruzando fronteras compadre estamos muy internacionales un saludo para la familia calvillo a la gente a la familia calvillo de huascalientes un saludo para la familia pérez en especialmente para renatita pérez fan distinguida y de hueso colorado de sabado de los deportes renatita te mandamos saludos feliz cumpleaños mi hijo pásatela bien qué rico tu pastel nos gustó mucho y la nieve también muchas gracias hija por ahí por el pastelito que nos hiciste llegar mi reina de la paz es muy que te dios te da larga vida y te pueda seguir dando más este salud y puedas estar disfrutando estos bonitos vídeos carreras saludo mi renatita a compadre también es cumpleaños de nacho pérez salió panachito pérez ahí nos vemos en la carne asada la noche compadre y terminando aquí fuga para allá fuga payasito un saludo para juan garcía áncelo para juanito garcía zacateca les mandamos un saludo ahí a nuestro buen amigo y a su señora claudia garcía que acaba de salir una operación pero ya anda ya anda ya anda pasándose ya anda el cien compadre y anda ahí rebelitándose y gracias a dios ahí va avanzando les mandamos un saludo hasta zacatecas a toda la raza juanito y a su señora esposa claudia también este quiero mandar un saludo a todos los niños que nos siguen compadre esto es sorprendente cómo nos siguen los niños y le dan like ahí a los vídeos y nos siguen dando seguimiento a este bonito carril saludo a todos los pequeños de la comarca lagunera y del mundo compadre también este y pues vamos a mandar un saludo muy especial también al señor juan carrillo y a familia carrillo hasta tijuana compadre que sí sé que no se pierde los vídeos y me dijo que le mandaron un saludo especial que porque los ve y ni un saludito ni nada pues ahí nos estamos reportando más al rato va también entonces les mandamos un saludo sí pues vámonos compadre a ver esto a disfrutar estas bonitas carreras desérticas y calurosas pero es por los animales que están aterrizando compadre es el calor que se siente compadre este pues más cosas pues vámonos compadre este algo que quiere agregar mi compadre ahora tenemos que andar cubiertos con el rostro compadre todos tapados porque así la verdad es que existe el clima muy tremendote pero gracias a todos a toda la raza que nos sigue que se sigue suscribiéndose a los deportes que le siguen dando like que le siguen suscribiendo y que le siguen dando campanita a las notificaciones para cuando suba subamos vídeos ustedes estén al corriente de todos los vídeos nuevos que subimos en este bonito con él sin más probando no arre con la que va a recomendar y recuerde con la voz los vídeos de salvador bueno ahí está arre con la que va a rechorro entendido y anotado pistachón a uno pues con esta primer carrero todo está aquí en el carril de yernos ceballos y tenemos entrando al travieso ahí está el travieso 150 balas la raya para esta primera carrera del chatarrero y el travieso el travieso y este ladito tenemos entrando al chatarrero 150 balas en puertas ahí está el chatarrero recuerde que el chatarrero la primera la red y está faltada al contrario una distancia de 150 balas ahí está el chatarrero con esta primera carrera el chatarrero y el travieso el chatarrero puerta 1 otra vez número 3 150 balas están adentro la cuenta de 10 son instantes son instantes y en el chatarrero en el chatarrero el travieso el chatarrero solo el chatarrero ahí está carrera vamos a ver la repetición en cámara lenta barra con la que va a recomendar el chorro chavita 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 bueno pues aquí tenemos a la carol y que hace presencia aquí en el carril de de yermo carrera a reniego en 275 varas y aquí tenemos entrando al m 12 que va en contra de la carol y en una distancia de 275 varas a reniego ahí está el m2 a uno pues con esta carrera pactada en la tierra de 275 varas entre el m 12 y la carol y m 12 sabe ni por el lado de la vara la carol y por el lado de la contra bar son instantes son instantes dijo el amigo picudo andan a la vuelta y vuelta la puerta alcalá ahora pues con esta carrera a reniego se vinieron el m 12 y la carol y 275 varas nos viene el m 12 ay 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 la carol y ahí está carrera chorro vamos a ver la repetición en cámara lenta arre con la que va a recopar chau Aquí tenemos entrando al muñeco, ahí está, la carrerota que va pactada en una tierra de 250 varas a reniego, ahí está, el muñeco, y de ese ladito tenemos entrando al moro, que va en contra del muñeco, esta carrera que va pactada en una tierra de 250 varas a reniego, ahí está, el moro, van rumbo a puerta a estos bonitos ejemplares, el muñeco y el moro, el muñeco por el lado de la vara, el moro por el lado de la contra vara, 250 varas a la raya pactada, esta sensacional carrera a reniego, aquí en el carril de El Lomo de Villar, a uno, sarre con la que va, a uno pues con esta siguiente carrera a reniego, entre el muñeco, entre el muñeco y el moro, 250 varas, el muñeco se va a venir por el lado de la vara, el moro por el lado de la contra vara, 275 a reniego, 250 varas, a uno pues con esta carrera, entre el moro y el muñeco se vinieron, carrera a reniego, 250 varas, viene el muñeco, viene el muñeco, solo el muñeco, ahí está, chorro, vamos a ver la repetición, coparenta, arre con la que barre, eso, tenemos que pensar en cómo esa locura es el muñeco, esto te lo characters son los demás, y así también le UNTEDVIO Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vámonos comparear con la que recuerde corre la voz Llegaron los videos de Salvador Vámonos comparear con la que recuerde 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 Tenemos al papi chulo que se lleva esta carrera, ahí se pone toda la gente para la foto del recuerdo y saludando toda la cuadra, la flor, la maría. Ahí va mi gente, el papi chulo, una rayita más al tigre, ahí está, arre con la que barre, espérenme un poquito. Vámonos pues con esta carrera totota, aquí tenemos entrando al dólar, carrera que barre Niego en una distancia de 275 varas, de este ladito tenemos entrando a la chuc. Ahí está, van rumbo a puertas estos bonitos ejemplares, aquí en este carril de la Loma de Yerm, el dólar que se va a venir por el lado de la vara. Bonito pinto que va por el lado de la vara, con el nombre del dólar. Y esta yegua que lleva por nombre de la chuc, que se va a venir por el lado de la contra vara, 275 varas estos videos. Son patrocinados por nuestros buenos amigos de Clínicas Clirequi, Hielitos Sunrise, Carnicerías Gómez Palacio y Joyerías Nice. Vámonos pues, échale con parear, re con la que barre. Vámonos pues con esta carrera, aquí en este carril de la Loma de Yermo. Entre el dólar que se va a venir por el lado de la vara, en contra de la chuc y del lado de la contra vara. 275 varas la raya pactada, esta sensacional carrera a Reniego. Recordándole que estas carreras son patrocinadas por nuestros buenos amigos de Carnicerías Gómez Palacio. ¡Se vinieron! Se vinieron, viene la chuc, vienen trenzadotes, eh. Viene la chuc, el dólar, el dólar, la chuc, la chuc, el dólar, la chuc y ahí está, carrerota. La chuc, la chuc, chorro. Vamos a ver la repetición en cámara lenta, compadre. Arre con la que barre. Arre con la que barre. A su tierra, estado de Guanajuato. Aquí les traigo estas letras, pa' que vengan a escucharlo. A la familia cansada yo les canto su corrido Interpretarlos sin más, con respeto y con cariño Tienen buena caballada Muy finos y ligeritos Tenemos a la Chuque que se lleva esta carrera totota Ahí se pone toda la cuadra, toda la gente para la foto Ahí está la Chuque Una rayota más al tigre Está hablando toda la cuadra 5 de mayo Que ya se presenta aquí en el carril de Loma de Yermo Ahí está la Chuque Con la que va Vamos con esta siguiente carrera Aquí tenemos entrando a Loco Está montado por el buen amigo Emiliano Mancha Ahí está el Loco Y de este ladito tenemos entrando a la Gitana Ahí montado por el buen amigo Lago Aparra Ahí está La Gitana Carrero totota que va pactada en una tierra de 250 varas Donde la Gitana va por el lado de la vara El Loco, el lado de la contra vara Van rumbo a puerta Vámonos con parearre con la que vara Vamos con esta siguiente carrera entre Loco y la Gitana Loco en la puerta número 4 La Gitana, la puerta número 2 Están adentro 250 varas Donita Donita Se sarre con la que vara ese viniero Viene el Loco Viene el Loco Viene la Gitana Viene la Gitana El Loco, la Gitana El Loco Ahí está Carrera Vamos a verla en cámara ultra mega lenta Que carrerotototototota Aquí en el carril de la Loma de Hierro Vamos a ver la repetición Comparearre con la que barre El primero fue las de oro Que jugó muchas carreras Siempre llegaba primero Salía muy bien de las puertas Por culpa de una lesión De las pistas quedó fuera Después se hizo del afro Con el jugo tres carreras Dos de estas se las ganó La otra por error perdiera Pero por muy mala suerte Por desgarrer quedó fuera Y hasta el estado de Guanajuato Mi compa Ándele Mariela Este es el 100 baras oiga Vamos con esta siguiente carrera Aquí tenemos entrando al sargento Carrera pactada en 200 baras A reniego Ahí está el sargento Que va en contra del duende Vámonos pues con esta carrera Otototota A reniego Entre el duende Y el sargento El sargento por el lado de la vara Duende el lado de la contra vara 200 baras La raya pactada Esta sensacional carrera A reniego Aquí en el carril de la Loma de Hierro Recuerde suscribirse a la página Salvador de los deportes Allí en YouTube Para que le lleguen las notificaciones De estreno Viernes 9 de la noche Son instantes Para ver esta sensacional carrera A reniego Entre el duende y el sargento Recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores De carnicerías Gómez Palacio Y elito Sunrise Joyería Nice Y carnicerías Gómez Palacio Clínicas Clireck Y también presente aquí Metas sensacionales carreras de caballo Sargento al lado de la vara Duende al lado de la contra vara Son instantes 200 baras Carrera a reniego Vámonos Se vinieron Viene el duende El sargento Viene el duende Viene el duende Solo el duende Ahí está Cherro Vamos a ver la repetición En cámara lenta ¡Megabocate! ¡Megabocate! ¡Con la que barre! ¡Arre! 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 ¡Con la que barre! Por ser hombre Carrerero Decidió comprarse otro De nombre le puso el junior Un caballo poderoso Yo lo vi por los carriles Por el chukí Por el chukí lo conozco Los dueños de esos caballos Aquí vengo a presentarlo Es el señor Don Martín Y su hijo el compa Amaro Hombre de muchas palabras El carril es respetado Un saludo de más Pues ahí tenemos al duende Que se lleva hasta Carrerototota Y saludando a toda la cuadra Santa María de la Paz Una rayita más al tigre Para el duende ¡Vámonos! ¡Arre! Con la que barre ahí está El duende Pues con esta Carrerototota Aquí tenemos entrando Al ciriloco De cuadra guaparré Monta por el buen amigo La guaparra Ahí está el ciriloco Vámonos con esta Siguiente Carrerototota Entre el ciriloco Y el botas Ciriloco en la puerta Número 3 El botas en la puerta Número 1 300 Están adentro Dios patrocinado Por nuestros buenos amigos De Yalito Sonras Son instantes Corra la voz Que llegaron los billones De zapadón De los barres Con la que barre Se vinieron Viene el ciriloco Viene el botas Viene el ciriloco Viene el ciriloco Solo el ciriloco Ahí está Chorro Vamos a ver la repetición En cámara lenta Arre con la que barre Compares Música ¡Ánimo abajo! ¡Fuera! ¡Fiebre la! ¡Fiebre la! ¡Fiebre la! Ponerle en el campo a la beca y en 12 de abarrazo Pintándole a los vaqueros de chermesa y te lo ganó Pintándole a los vaqueros de chermesa y te lo ganó La pampelona ya para la salón Ya lo lancé, ya lo malé Túmbalo, ya lo tumbe Ya se lo enfrentaron, ya se lo eché Monté el hombre, ya lo monté Capote el hombre, lo capote el hombre Son balas blancas, ya las tumbe Esa lo juez, que ya lo eché Ya va cabezo, eso lo sé Ay si no se te enseñaré Ea, 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 muchachos Allá el toro, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo No lo vaya a revolcar Ay les mandaré un capote A que lo puedan torear Ahí tenemos al ciriloco Que se lleva esta carrera Totota con todos los partidos Ahí se pone para la foto del recuerdo Una rayita, vamos al tigre Ahí saludando a toda la cuadra El agua, parra, ahí está Vámonos, arre con la que barre El ciriloco Vámonos pues con este sensacional Abierto a doscientas varas Me vienen cuadras prestigiales De la región lagunera Cuadra maravillas Cuadra la guaparra Y cuadra jérico Vámonos, arre con la que barre Vámonos pues con este sensacional Abierto aquí tenemos entrando A la cuadra jérico En este sensacional abierto Ahí montado por el buen amigo Ángel Márquez Abierto a doscientas varas Aquí en el carril de Loma de Yermo Vámonos, arre con la que barre Bueno pues vámonos pues con este sensacional Abierto aquí tenemos entrando A la cuadra maravillas Ahí montado Y pilotado por el nuestro buen amigo José Ángel Huerta La leyenda viviente José Ahí está cuadra maravillas Este ladito tenemos entrando A la cuadra la guaparra Y montado por el buen amigo Roya Valocel Ya a ver Ahí está Cuadra la guaparra Sensacional abierto A doscientas varas Vámonos pues con este sensacional abierto A doscientas varas Carrera Impactada En doscientas varas Aquí en el carril de la Loma de Yermo Cuadra prestigiares de la región La Duner Cuadra maravillas en la puerta número uno Cuadra jericó en la puerta número dos Cuadra la guaparra en la puerta número tres Recuerden que este video So patrocinado por nuestros buenos amigos De carnicerías Gómez Palacio Hielito Sunrise Y joyería Son instantes Son instantes Esta carrera Tototo no apta para cardíacos Recuerden Corra a la vez Que llegaron los videos de Salvador Veloz Están adentro Son instantes Son instantes Abierto doscientas varas Están adentro Arre con la que barre Se vinieron Viene maravillas Viene jericó Maravillas Jericó maravillas Ahí está la guaparra Carrero Tototototota Vamos a ver la repetición en cámara Ultra mega lenta Que carrero No, no, no Nos acaban de apretar Estos caballitos de la región lagunera Vámonos con parearre Con la que barre Chorro ¡Celéjuanito! 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 very哈哈 ¡Celéjuanito! 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 Vamos a la cuadra La Guaparra que se lleva este abierto a 200 varas en una carrerototota No opta para cardíacos, sale triunfadora la cuadra La Guaparra, ahí está Arre con el buen amigo Royabalos que se lleva esta monta ganadora este abierto en 200 varas Ahí está, vámonos Bueno pues vámonos con esta carrerototota Aquí tenemos entrando a La Rosita de cuadra La Maruja Ahí está, La Rosita Este ladito tenemos entrando a La Sakura de cuadra Las Palmas ahí montada por el buen amigo Juanito Lazarín Ahí está, La Sakura Este ladito traemos a La Rosita de cuadra La Maruja ahí montada por el buen amigo Angelito Mar Ahí está, La Rosita Aquí tenemos entrando nuevamente a La Sakura de cuadra Las Palmas ahí montada por el buen amigo Juanito Lazarín Ahí están rumbo a puerta estos bonitos ejemplares Que se pactaron aquí en el carril de Loma de Yermo en una tierra de 250 varas donde La Rosita va por el lado de la vara La Sakura por el lado de la contra vara, son instantes Recordándoles que se suscriban a la página de Salvador Veloz Deportes ahí en Youtube Dele clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de estreno viernes 9 de la noche Ahí está, vámonos pues arre con la que barre compadre Y recuerde, corre a la voz que llegaron los videos de Salvador Veloz, vámonos Eh! 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 ¡Vamos! y bueno pues están adentro de la sakura y la rosita son instantes 250 horas esta sensacional carrera entre la rosita y la sakura viene la sakura viene la sakura la sakura sola la sakura sakura vamos a ver la repetición en cámara lenta compadre arre con la que va a rechar quebrala quebrala hombre ahí va la loba del mar me dicen los que la vieron pero a mi no me hacen fuerza ya mis burros se murieron ahí va la loba del mar me dicen los que la vieron pero a mi no me hacen fuerza ya mis burros se murieron te dije yo te lo decía si no fuera por la loba y no se amanecía se me hace que si se me hace que no hay que no se me hace que tu marido no te quiere como yo pues ahí tenemos a la sakura que se lleva hasta carrero totota y saludando a toda la cuadra de las palmas con este bonito triunfo aquí en el carril de yermo de la loma de hierro ahí está la sakura bueno pues aquí nos encontramos con nuestros buenos amigos de cuadra la guaparra que se llevan de cuatro o tres carreras al día de hoy aquí en este carril de la loma de yermo aquí saludando a toda la familia calzada a la familia muñoz calzada que se hacen presentes aquí con la cuadra la guaparra y a nuestra buena amiga rox eboleta y también el saludo cordial de toda parte de todo el equipo de salvador de los deportes carreré de corazones ahí para toda la cuadra la vulca también que se hace presente aquí les hacemos el cordial saludo y una rayota más al tigre con esas tres victorias que se llevaron la cuarta la cuarta está pendiente pero también se la ganaron también entonces aquí les hacemos el saludo de parte de salvador ve los deportes y arre con la que barre pura cuadra la vulca y cuadra la guaparra rámonos chorro aquí tenemos al freyser y de este ladito tenemos al papuch que van a reniego en esas doscientas varas carrera pactada aquí en el carril de lomo de yermo ahí está el freyser por el lado de la vara el papucho por el lado de la contra vara vámonos arre con la que barre vámonos pues con esta carrerototota entre el papucho y el freyser freyser lado de la vara el papucho lado de la contra vara doscientas varas esta carrera va reniego recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores el hielito sunrise joyerías nice carnicerías gómez palacio y clínicas clínicas son instantes son instantes recuerde suscribirse a la página salvador ve los deportes ahí en youtube denle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de estrella son instantes carrera a reniego entre el papucho y el freyser ahí saludando a toda la gente de charcos de risa compare ahí a que le siguiera derecho salud a los del cántaro también que se hacen presentes aquí en el carril de la loma de ayer ahí está el saludo para la racita ahí está el saludo jocelyn gozales jocelyn gozales jocelyn gozales ahí está ahí está ahora ahora pues el freyce y el papucho 200 varas no se amarran no sienta a ver esta carrerota vamos a ver la repetición en cámara lenta arre con la que bar vamos a ver la repetición en cámara lenta arre con su compañera a la luna del mar unos amigos de cuartos antones con el freezer que se lleva la bonita víctor en este carril el al yermo loma de yermo ceballos a estar con la que barre saludos a esta bueno aquí haciendo presencia a los buenos amigos de san isidro y el saludo hasta ceballos ahí está arre con la que bar tenemos al integrante cuadra san bernardo en este abierto a pie a 100 baras aquí tenemos al integrante de cuadra ceballos ahí en este abierto a 100 baras aquí tenemos al integrante cuadra santa elena en este sensacional abierto a pie a 100 bar bueno aquí tenemos al buen amigo de la cuadra el mixteco y se está haciendo preparativos para el abierto a 100 baras ahí está ahora pues con esta carrera a pie faltada en 100 baras están adentro son instantes son instantes son instantes recuerden corre a la voz que llegaron los vídeos de salvador veloz con la calvarra suscríbase allí en youtube denle click a la campanita se vinieron mira más miren nomás miren nomás que carnero está a la repetición en cámara lenta con la que baja se me hace se me hace por no decir pico a la pico a la a la a la a la a la a la a 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 Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas, por el corriente de la loba, todita las caldrinas, barrio de San Juan de Dios, barrio de las coloradas, por el corriente de la loba, solteras y casadas, te dije, yo no se lo decía, si no fuera por la loba, aquí no se lo decía, se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo, como que te vas, te vas, como que te vienes, vienes, con esa carita que haces, parece que me mantiene. Tenemos al trefador de este abierto a pie a cien varas, ahí está la nota a la cuadra San Bernardo, ahí está, arre con la que barre, una rayota más al tigre, vámonos, chorro.